Hola chicos, ¿cómo están? Espero que les estén pasando muy pero muy bien y les traigo un nuevo gameplay de Aragami y bueno, los dejo con la cinemática. ¿Saben qué me sigue pareciendo? Muy muy raro. Algo extraño, que tengan nombres japoneses, los trajes, que se yo, deben ser de Mongolia o algún lugar por ahí, la chica tiene un traje chino, no creo que esto se haya equivocado, yo creo que es más a propósito, porque si se haya equivocado es una equivocación grandísima, pero no, yo creo que este hecho a propósito han mezclado. Esas culturas, porque miren, no usa katanas, esas no son espadas japonesas, es una mezclanza de todo. Y bueno, a los que venimos, por venganza. A ver, tenemos que ir por allá, perfecto. Parece que por acá no hay nadie, a ver, sí, no hay nadie. A ver, con mucho cuidado, con mucho cuidado. Por acá, tampoco hay nadie, va, pero ¿de dónde se han ido todos? Ah, muy bien, aquí están. Muy bien, si vamos por acá al recto, podemos llegar a nuestro objetivo. Aquí tenemos a la primera víctima. No, sí, mejor la esperamos. La esperamos y toma. Perfecto, uno menos. Sigue participando. No acabo de participar si está muerto. A veces digo cada tontera. Y bueno, vámonos por las sombras. Vámonos por las sombras. A ver, por aquí. Ahí está uno de esos arqueros. Tocan narices. No, pero a la derecha hay un tipo. Mejor no nos arriesgamos. Esperemos que se dé la vuelta. A ver. ¿Ya? Perfecto. El arquero también se dé la vuelta. Vamos. Ahora o nunca. Muy bien, no nos ve, no nos ve. Vamos, vamos. Vamos. ¿Qué? No se marca. No se marca. Y ahí está. Vamos. Perfecto. Muy bien, a ver qué tenemos. Vamos por acá. A la derecha está el arquero. Uf, no, pero ahí al fondo está el otro. No, el otro nos va a ver. Estos arqueros tienen una visión. A ver, a ver, a ver. Ah, no, pero si aquí está el punto donde tenemos que ir. Bueno, arquerito te ha salvado. Vamos. Perfecto. Muy bien. A ver qué hay por acá. Eh, otra cinemática. Una tumba. Ah, miren la tumba de este tipo del parche. Ah, se están protegiendo. Recuerdo al general. Recuerdo al general. Hio está muerto. No, 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 no. O sea, loco. Pude decir, quiere vengar a todo el mundo. Pero bueno, vamos. Muy bien, por aquí, seguimos el caminito, a ver, tenemos que ir allá, perfecto, bueno, bueno, tú vas a hacer lo siguiente, más bien el de allá al fondo no nos he escuchado, desaparecemos el cuerpo rapidito, y, a ver, vamos, estas luces si las toco, creo que se quedan pegadas a mí, así que, y nos acercamos. Muy bien, si algo he aprendido es a matar a los arqueros antes que, uy, no está viendo, vámonos, vámonos, a los arqueros hay que matarlos antes que nadie, tienen una visión de águila. Muy bien, perfecto, y tú, antes que nada, te mueres, por favor, gracias. Ah, miren, allá abajo, ya está, ya lo vi, es una de esas barreras que hay que romper, perfecto, muy bien, veamos dónde estaba la otra, creo que estaba allá al fondo, Muy bien, salgamos con mucho cuidado antes que nos vea alguien, aquí hay uno, ahí hay otro, creo que, sí, este, es más factible matar a este otro. Muy bien, no nos está viendo, no nos está viendo, y, con mucho cuidado, perfecto, perfecto, no nos ha visto, no nos ha oído, sigamos. Perfecto, ahí está la otra barrera, matamos a este, uff, la luz, la luz, la luz, la luz, aléjate de la luz, aléjate. Muy bien, desaparecemos el cuerpo, y rompemos la otra barrera, perfecto, hasta aquí muy bien, hasta aquí muy bien. No nos ve, no nos ve, uff, de verdad, la luz, y, y, no sé, no, 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 punta, 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 muere, muere, ah, uff, casi, casi, no es que no se me habilitaba, pues está, hay mucha luz. De verdad, si no fueran las sombritas, uff, muy bien, esa sombrita, perfecto, muy bien, perfecto, llega a la zona, ha de ser esta. Me he quedado sin, sin energía, que se llama, bueno, energía, perfecto, recargamos, esencia, creo que se llama esencia. Bien, saltamos, cruzamos la orejita, dice. Hay que romper, creo, dos barreras más, muy bien, primero que nada, eliminamos testigos. Uff, perfecto. Desaparecemos el cuerpo. Uy, uy, nos ven, nos ven, nos ven. Vuélstate, vuélstate. Perfecto, se dieron la vuelta. No sé por qué, chicos, no sé si me estoy autosugestionando. Perfecto, pero cuando estoy jugando juegos de sigilo, me quedo más callado de lo normal. Recién me acabo de dar cuenta, aquí, no se han escuchado, no se han escuchado, vamos rápido, vamos rápido. Pero como les decía, me quedo callado, obviamente, son los primeros videos que subo, y por eso recién me he dado cuenta de que me quedo muy callado. Muy callado, no sé, creo que me da la idea de que me van a escuchar los enemigos. Sí, creo que ha subido, creo que ha subido. Sí, 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 está ahí, está ahí. Uff, subamos, subamos al techo. No, me aparece, ahí está, ahí está. Este arquerito va a morir. No me deja subir. Muy bien, muy bien. Vamos a ver, con mucho cuidado, con mucha calma, le hacemos por acá la emboscada, sí. Vamos a esperar a que venga por acá. Lanzamos la sombrita y lo matamos. Perfecto, esta sombra es la clave de verdad. Esto nos ven, nos ven, nos ven. No les digo, estos arqueros, uff. Pero como les decía, esa sombrita que lanzamos, y desaparecer los cuerpos, uff, son clave. No, creo que me he quedado sin energía otra vez. O esencia, o como se llama. Pues aquí hay sombrita, nos recargamos. Muy bien, saltamos, saltamos. Ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Allá al fondo está nuestro objetivo. Muy bien, pues vamos. Por acá, ahí hay uno. Ahí hay uno. A ver, aquí abajo. No, parece que no hay nadie. Bien, pues nos dejamos caer. Acá adentro, no parece que no hay nadie. Pues, pues a matar. A ver, a ver. Ah, ahí hay uno. Pero se está yendo. Perfecto. Tenemos que eliminar... No, ese no creo. El arquero. Sí. Subimos por... No, no, no me he subido. Retrocede. 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 Eso. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora subimos. Ahora sí. Y tenemos que matar al... No, no se está viendo, no se está viendo. Muy bien. No se... Perfecto, y lo matamos. Muy bien. Por si acaso, desaparecemos el cuerpo. Y ahora sí le toca el turno al arquero. Ahora sí le tocó el turno al arquero. Subimos. O sea, perfecto. Y... Buenas noches. Perfecto. Ya saben, chicos. Desaparecemos todos los cuerpos. Ahora... ¿Dónde tenemos que ir? Ah, perfecto. Ahí está. Esa es la habitación. Una de esas luces. Vamos a tener que ir saltando. Quiero que se me pegue ninguna luz. A ver, ¿cómo subimos? Ah, no. Ahí, ahí, ahí. Perfecto. Vamos. Ahora... Ahí está. Subimos. ¿Eh? ¿Dónde se fue? Bueno, no importa. Uf, ahí hay dos, ahí hay dos. Espero que se queden ahí. Esperamos un poco. Pues no viene. Bueno, pues. Vamos. Perfecto. Aquí está, aquí está. Rompemos. Y nos vamos. Vamos. Perfecto. Vamos con mucho cuidado. Y la sombra. No, no se... Ahí está, ahí está. No se habilita. Habilitate. No se está viendo. No se está viendo. No se está viendo. No se está viendo. No, 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 no. No, no. Corre, mátalo, mátalo, mátalo. Uf, chicos. A punto. Uf. A punto, a punto. Esto ya me está... Pero sí podemos pasar por acá. Qué tanta vuelta me acabo de dar. Ya no importa. Subimos al techito. Y nos vamos con mucho cuidadito. Por acá. Ese de allá no nos ve. A la siguiente área. Creo que aquí estaba la puerta. A ver. Vamos. Saltamos en las sombras. El de allá. No nos ve. No hay nadie. Perfecto. Sí. Aquí está la puerta. Vamos, vamos, vamos. Ya está. Ya está. Qué cosa. Comparado con el anterior capítulo, esto no es nada. Qué diría, ¿no? Pero bueno. Bueno, chicos. Hasta aquí el capítulo de hoy. Ya saben, cualquier duda, cualquier consejo, déjenme en comentarios. Nos vemos en el siguiente capítulo. Chau.